Música Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te brinda un amigo En ese momento, piensa que todo es posible Y con la sangre en todas las manos se descurtir En ese momento, piensa que todo es posible Y con la sangre mueve toda la fuerza inconstruible Cuando en el alma se siente un dolor Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Va allá, missionarios! ¡Hoy ya lo sigo! ¡Es como dijo Celia! ¡Ah! Hay un nuevo talento aquí Ya les mostré en la pista, hay muchos desplantes Este es el último desplante Nico Aldear en el bongo Un aplauso, talento chileno África encendida hoy aquí Oye Chiqui ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso!